La Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes... ...trae al municipio una colección de instantáneas... ...compuestas por autores del colectivo... ...que dará forma a una nueva edición del Abril Fotográfico... ...iniciativa puesta en marcha cada año por la asociación... ...con el objetivo de dar salida al trabajo de sus socios. Entre todas aproximadamente habrá unas 60 fotografías... ...un tema que es el boseo... ...otra es un arte desde luego de Paloma Casamayor... ...que desde luego nos ha sorprendido a todos... ...y de Juan Broz que siempre está innovando... ...y fenomenal, fenomenal". Ayer tuvo lugar la inauguración de una muestra... ...en la que tres miembros de la Agrupación... ...ofrecieron una pequeña parte de sus obras... ...a todos los vecinos y vecinas de Sanse... ...que acudieron a la Sala de Exposiciones Martín Chirino... ...para apoyar el trabajo realizado por estos creadores locales. Una gran fiesta, una gran fiesta para nosotros... ...para realmente pues para todo lo que es... ...el vecindario de San Sebastián de los Reyes... ...más luego tenemos que darles muchísimas gracias... ...y todas las gracias... ...siempre me reitero en el apoyo que hemos tenido... ...del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura". La diversidad temática y técnica... ...es la seña de identidad de una exposición... ...que cuenta con instantáneas en color y blanco y negro... ...paisajes rurales y urbanos... ...retratos, abstracción o naturaleza... ...dando lugar a una colección que invita al visitante... ...a disfrutar del arte de la fotografía en su plenitud. Lo mejor de esta exposición fotográfica para mí... ...bajo mi punto de vista es realmente el esfuerzo... ...y la categoría que tienen ahora los miembros... ...de la agrupación fotográfica... ...estamos alcanzando un nivel bastante óptimo... ...y bastante competitivo... ...dentro de lo que es el panorama fotográfico nacional. La muestra de autores de la agrupación fotográfica... ...de San Sebastián de los Reyes... ...permanecerá instalada en la Sala Martín Chirino... ...de la localidad hasta el 6 de mayo... ...convirtiendo este espacio por unos días... ...en el principal punto de encuentro... ...de todos los amantes de la fotografía del municipio.